Las Islas Marianas están en el Océano Pacífico, de hecho es un punto estratégico y un punto clave que ha marcado incluso su historia más reciente. La relación se establece con España a partir del viaje de circunnavegación de Magallanes y el Cano y constituye una de las escalas a la que llega esta expedición. A partir de ese momento, digamos que hay como un periodo de impas hasta que ya en el siglo XVII España y sobre todo a través de los jesuitas, en un proceso de evangelización, deciden ya instalarse e iniciar un proceso de colonización ya más en el sentido estricto. Se comprendió y se descubrió que las islas eran un punto estratégico, que era un punto clave dentro de los procesos y de las rutas comerciales y marítimas que llegan desde el Pacífico. El 6 de marzo es una fecha bastante icónica dentro del proceso de formación de la identidad chamoru. 6 de marzo celebra ese momento en el que los españoles desembarcan en la isla para llevar a cabo la acción de castigo por lo que ellos consideraban que había sido un robo. Evidentemente se escoge como una fecha que marca un poco ese inicio del contacto con Occidente, marcado por un enfrentamiento y por una acción de castigo, y se ha constituido casi en una fecha de referencia para toda la identidad chamoru. Lo que más destacaría de la cultura chamoru es su capacidad de adaptación al medio. Es un medio complejo, es un medio marino, un medio insular. Los españoles cuando entran en contacto con las islas se quedan asombrados de la capacidad marítima que tienen, de esas canoas que navegan a una velocidad altísima y con la que son capaces de recorrer grandes instancias. En el fondo no es más que el resultado de la capacidad de la adaptación a ese medio, un medio que en ocasiones es cambiante y que demuestran que lo dominan perfectamente.